Era solamente una fantasía, sin embargo hoy ya deja de ser una fantasía y esto se convierte en una realidad donde la gente puede ya ver televisión, miren ahí pues las familias ya tienen aquí su televisor, pueden estar presentes con las noticias. Estarán noticias, verdad, porque es que tanto deseábamos, verdad, y bueno, me siento muy alegre, gracias a él. ¿Cuánto ha sido de estar sin energía? Muchísimo, muchos años. Sí, y ahora pues gracias a Dios, verdad, y a nuestro presidente. Ahora lo sentimos diferente, antes era una oscuridad, ahora dejo la bujía encendida de afuera y duermo más seguro, miro el tele, se divierten mis niños. Que le ablandara el corazón al gobierno aquel, se lo poníamos las manos de él, que los ayudara con el servicio eléctrico, porque es una sed, una sed que teníamos de este servicio. Hoy le rendimos gracias a Dios, que en realidad se los concedió el deseo.